Me dicen, ¿estás viendo lo que está pasando? Y yo digo, no sé, acabo de ver que ha pasado alguna cosa, pero no, no, es un horror, es un horror, es terrible. Están matando a gente, están sacando a gente de las casas. Mi nombre es Rosa y soy española, nacida en Madrid y súper comprometida con la lucha por la libertad y por los derechos humanos, sobre todo. O sea, se lo han hecho unas personas en Israel, pero esto se lo están haciendo a la gente que cree en el mundo libre. Esto se lo están haciendo a la gente que de verdad quiere salir a la calle y ser judío, musulmán, cristiano, gay, lesbiana, lo que quiera ser. Esto no va de contra unos, por una razón concreta. La radicalidad quiere eso, islámica o de cualquier tipo, lo que buscan es eso, someternos. Puede ocurrir en España, es que mañana puede haber un ataque islamista. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Es que es súper injusto que Occidente trate de dar lecciones a una democracia como lo es Israel y ponga al mismo nivel a terroristas y a dictadores y a sátrapas que someten a su población. Es que es tan incomprensible esto, que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI. Entonces te das cuenta que hay detrás una agenda, que hay detrás una ideología, que hay detrás un interés y los valores de Occidente son los valores judio-cristianos. Entonces, si atacas a los valores judio-cristianos, te estás atacando a ti mismo. La espiral del silencio la rompemos nosotras. Si nosotras no hablamos, estamos muertas. Y yo eso no lo voy a permitir, porque quiero que mis hijas vivan en un mundo mejor.